Amén, gloria a Dios ¿Cómo están todos? ¿Cómo están ustedes? Dios es bueno, amén Dios es bueno Hoy Les doy un tiempo para el traductor Dios es bueno ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es su misericordia Nos tiene aquí otra vez con vida Y Dios siempre, siempre es bueno con nosotros Les damos un Bienvenido a los que están viendo redes sociales A todos ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los guarde Les damos gracias porque nos pueden acompañar en esta noche Y esperamos que en esta noche Dios pueda hacer algo en sus vidas Amén Dios es bueno Si podemos abrir nuestras Biblias en segundos de Samuel Les quiero dar gracias al Señor Porque me tiene aquí con vida Para poder dar este mensaje del Señor Y también a los pastores Que nos dan este privilegio Y también a nuestros líderes jóvenes Que es Cindy y Harlan Martínez Quiero dar las gracias Por este privilegio que nos dan a nosotros los jóvenes A todos los que mencioné Les quiero dar gracias Pero sobre todo Gracias al Señor Que Él nos tiene aquí con vida Amén Vamos a leer 2 Samuel capítulo 9 Versículo 1 Hasta el versículo 13 Me dicen amén cuando lo tengan por favor Dice así el título Bondad de David hacia Mefiboset Dijo David ¿He quedado alguno de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? One day David asked Is there anyone left in Saul's family? If there is I would like to show him my kindness To Jonathan's sake Y había un siervo de la casa de Saúl Que se llamaba Siba El cual llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo ¿Eres tu Siba? Y él respondió Tu siervo El rey le dijo No ha quedado nadie De la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Versículo 4 Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey He aquí Está en casa de Amakir Hijo de Amiel En Lodebar Entonces envió al rey David Y le trajo de la casa de Amakir Hijo de Amiel De Lodebar Y vino a Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl A David Y se postró sobre su rostro Y hizo reverencia Y dijo David Mefiboset Y él respondió He aquí tu siervo Y le dijo David No tengas temor Porque yo a la verdad Haré contigo misericordia Por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré Todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre a mi mesa Y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo Para que me mires A un perro Muerto Como yo? Como yo Amén ¿Tú ya están aquí? Versículo 9 Entonces el rey Entonces el rey llamó A Siba Siervo de Saúl Y le dijo Todo lo que fue de Saúl Y de toda tu casa Yo lo he dado Al hijo de tu señor Señor ¿Tú pues la labrarás Las tierras Tú con tus hijos Y tus siervos Y almacenarás Los frutos Para que el hijo de tu señor Tenga pan para comer Pero Mefiboset El hijo de tu señor Comerá siempre a mi mesa Y tenía Siba Quince hijos Y veinte siervos Amén Si pueden poner los versículos También vamos a leer Dos versículos Y respondió Siba Al rey Conforme a todo Lo que he mandado Mi señor El rey A su siervo Así lo hará Tu siervo Mefiboset Dijo el rey Comerá mi mesa Como uno de los hijos Del rey Y tenía Mefiboset Un hijo pequeño Que se llamaba Mekiah Y toda la familia De la casa de Siba Eran siervos De Mefiboset Versículo 13 Amén Vamos a orar para Cear este capítulo Este versículo Que leímos Señor Te damos las gracias Padre Por tu presencia Señor Te damos gracias Porque eres un Dios bueno Y te pedimos Espíritu Santo Que en esta hora Tú puedas hablar De nuestra vida Señor Que tú nos puedas Enseñar algo De lo que tú Quieres enseñarnos Señor Y que algo Pueda ocurrir En esta noche Señor Padre Que nuestra mente Se enfoque en ti Y que Padre Cualquier distracción Padre Pueda ser Añudado En el Espíritu Padre Tu Espíritu Santo Espíritu Santo Te damos las gracias Y toda la honra Y toda la gloria Amén ¿Cuánto les pueda Un fuerte aplauso Al Señor? Dios es bueno Amén Ahora aquí miramos En este capítulo Que se encuentra Un personaje Que es Mefiboset Ahora puede ser Que ya muchos Sabemos de este personaje Pero algo Que yo me quiero enfocar Es que el Rey David Le dice algo Muy interesante A él Le dice Yo quiero hacerte Misericordia De parte de Dios Y yo estudiando La palabra Misericordia Y el significado De esto Encontré que Misericordia En hebreo Significa Esed 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 Que significa Misericordia Merced Bondad Justicia Fidelidad Verdad Compasión Y otras cualidades divinas O sea La palabra Esed Es algo Bien lindo Significa Misericordia Bondad Amor Muchas cosas También Significa Eleos Que significa Misericordia Compasión Piedad Virtud Que inclina Ayudar Y socorrer A los necesitados Entonces Misericordia Es algo bien lindo Y el rey David Viene a Mefiboset Y le dice Donde está Mefiboset Para que yo Le pueda Hacer misericordia De parte De Dios Donde está Mefiboset Porque tal vez Muchos No conocemos Quien era Mefiboset Pero Mefiboset Era el hijo De Saúl Era el hijo De un rey Que el iba a tener Un reinado En el reino Pero tristemente Por muchas cosas Que pasaron Con el rey De Saúl Perdió eso Y quedó David Como rey Y antes de todo eso David y Saúl Hicieron un pacto Y Saúl Había pedido a David Que hiciera misericordia Con sus hijos Con su familia Y se encuentra Aquí David Y ya tiene la oportunidad Para mostrar misericordia A Mefiboset Y él cumple su palabra Él dice Donde está Mefiboset Para que yo pueda Hacer misericordia La palabra Esed Es una palabra Que supera Todo entendimiento La palabra Esed Significa Cualidades divinas De las cuales El Señor Nos ama a nosotros Porque como nosotros Como hijos de Dios El amor que Dios Muestra a nosotros Es un amor divino Es un amor perfecto Es un amor Que es compasivo Porque tenemos Que ser honestos Hemos fallado Hemos pecado Hemos cometido Muchos errores Tal vez Detrás de nuestros Personajes Y detrás De nuestros rostros Podemos pensar Que cualquier persona No ha fallado Pero déjame decirte Que todos Hemos fallado La palabra de Dios Dice que Por cuanto Todos han fallado Están destituidos De la gloria De Dios Y hoy lo que yo Te quiero transmitir Es el amor Y el perdón Del Señor Porque así como El Rey David Hizo misericordia Con Mephiboset El Señor Hoy en esta noche Te quiere hacer misericordia Te quiere mostrar El amor Esed Que Él tiene para ti Te quiere mostrar Un amor divino Que nadie más Te puede dar Porque déjame decirte Que cuando David Vino a Mephiboset Él le dijo Déjame mostrarte Misericordia De parte de Dios En otras palabras Él estaba diciendo Déjame mostrarte El amor Esed Que Dios Tiene para ti Y cuantos saben Que Dios Ha sido misericordioso Cuantos saben Que nosotros Hemos venido De un pasado oscuro Nosotros hemos fallado Amados hermanos Nosotros hemos fallado Miles de veces Nosotros hemos cometido Muchos pecados Muchos errores Y nadie de nosotros Merece la misericordia Y las cualidades divinas Del parte del Señor Nadie Y me quiero enfocar Mucho en esto Porque tal vez Tú puedas Tú puedes decir Pero Dios No puede perdonar Mi pecado Porque a veces Pensamos que Nuestro pecado Es más grande Que el amor Y el perdón Del Señor A veces pensamos Que nuestro pasado No es perdonado Que no puede ser perdonado Pero déjame decirte Que cada persona Que está aquí Puede ser que pasaron Por algo oscuro Vivieron una vida oscuro Antes de Dios Pero yo Ante todos Te vengo a decir Que si hay alguien Que sabe de la misericordia De Dios Si hay alguien Que sabe del perdón De Dios Si hay alguien Que te puede decir Que Dios Si perdona Que Dios Si restaura Que Dios Perdona de lo más feo Soy yo Porque yo También viene De un pasado oscuro Tal vez muchos Pueden pensar Que el flaquito Nada que ver Pero déjame decirte Que así como yo Hay muchas personas Que hemos fallado Pero por la gracia Y la misericordia De Dios Estamos aquí Por la misericordia De Dios Podemos decir Que Dios es bueno Que Dios es un Dios Que es amor Y Dios quiere perdonarte No es que Dios Si puede perdonarte Él quiere perdonarte Él te quiere amar Él te quiere mostrar Su amor Él quiere mostrar Cómo te ama Él quiere mostrarte Todo Aún si has fallado Aún si tienes Un pasado Terrible Aún si has cometido Lo peor de lo peor Aún si piensas Que tú no eres Digno de la presencia De Dios Aún si tú piensas Que tu pasado Defina quién eres tú Porque déjame decir Que Mephiboset Pensaba que su pasado Definaba quién era él Mephiboset Era lisiado De ambos pies Y él pensó Que eso Definaba quién era Su identidad Pero déjame decirte Que Mephiboset No era eso Porque el Rey David Miró a Mephiboset Con los ojos de Dios Y yo te quiero decir Que tú te puedes sentir Como Mephiboset Tal vez te puedas sentir Lisiado de los pies Te puedes sentir Que tu pasado Es tan oscuro Que no hay amor Para ti Tal vez te sientes solo Pero déjame decirte Que el amor de Dios Es tan grande Que puede limpiar Hace lo más feo Dice la palabra de Dios Que Él toma tus pecados Y los tira al río Y Él se olvida de todo Y yo te quiero recordar Y yo sé Yo sé Que más de una persona Le va a pegar esto Porque aunque tú has fallado Aunque tú has hecho tantas cosas El amor de Dios Es más grande El amor de Dios Para ti es más grande El amor de Dios Es más grande De cualquier otra cosa Es más grande Es más grande Yo Vengo de un pasado oscuro Más sin embargo Yo he experimentado El amor de Dios Yo he experimentado La restauración del Señor Y tú puedes pensar Pero a mí no Dios no puede hacer eso conmigo Porque tú no pasaste O tú no hiciste Lo que yo hice Tú no viviste Lo que yo hice En mis tiempos Si tú supieras Te diera miedo Pero déjame decirte Que Dios es misericordioso Que Dios es tan grande Que Dios es tan grande En amor Y Él te quiere perdonar Él te quiere restaurar Él te quiere mostrar Su amor divino El amor que Él tiene para ti El amor que es sólo para ti El amor que se olvida De todo pecado Porque la Biblia dice Que Él se olvida De tus pecados A veces Nos recordamos Bastante de nuestro pasado Y nos culpamos Por nuestro pasado Pero déjame decirte Que Dios se ha olvidado De eso Dios se olvida De eso Desde el momento Que tú te arrepientas Y tú le pides perdón Con todo tu corazón Ahí está Él ya no se recuerda De eso Yo me puedo imaginar Al Señor Cuando tú le pides Perdón Por la misma cosa Y Él ya te está diciendo Yo ya te he perdonado Por eso No me tienes que pedir perdón Por lo que hiciste Hace 10 años Si ya me pides perdón Hace una semana Porque eso es lo que hace El enemigo Él quiere culparte Por algo que Dios Ya te perdonó Él te quiere culpar Por tu pasado Y yo estoy aquí De parte del Señor Para decirte Que Dios ya se olvidó De tus pecados Que Dios ya se olvidó De lo que tú hiciste Que Dios ya se olvidó De lo que tú eras antes Ahora tú tienes que usar Ese testimonio Para decir Que Dios es misericordioso Porque déjame decirte Que Mefiboset Te aseguro que después Que Dios Le mostró misericordia A través de David Él pudo ser un testigo A otros Y decir Si yo estoy lisiado Yo estaba acabado Yo estaba en un lugar peor Porque Él estaba en Lodebar Y por los que no saben Lodebar era un lugar Onde era abandonado Un lugar donde nadie Quería ir Un lugar donde Era desamparado Onde era basura O sea La posición de Mefiboset Era un lugar Que no estaba bien Pero viene Dios Viene David Y le muestra misericordia Y si hay alguien Que puede hablar Sobre la misericordia De Dios Es Mefiboset Porque Él aún no Mereciendo el amor De Dios Él no mereciendo El amor que David Tuvo por Él Él lo recibió Y por eso dice La palabra de Dios Que nosotros siendo pecadores No somos merecedores De Su amor Más nosotros siendo pecadores Cristo demuestra Su amor por nosotros Muriendo por nosotros Él muestra Su amor Porque Él murió Por nosotros Él murió por nosotros Él murió por nosotros Ahí en el momento Que Él murió Acabó todo Acabó todo Porque a veces Porque a veces Como hijos de Dios Nos culpamos Por nuestro pasado Nos culpamos Nos sentimos mal Sentimos que Dios No nos puede usar Por nuestro pasado Pensamos que Dios No nos puede restaurar Porque no lo merecemos Y es verdad No lo merecemos Pero esa es una De las cualidades Del Dios Que Él Es misericordioso Él es grande En amor Él es grande En su fidelidad Él es grande En sus misericordias Y hoy Te quiero recordar Que Dios ya te perdonó Por tus pecados Que Dios te quiere Mostrar misericordia Así como Él Lo mostró A Mefiboset Porque Mefiboset Estaba destruido Había perdido todo Él era el único Que había quedado Del reinado de Saúl Él había perdido todo Y puede ser Que tú sientas Que tú ya perdices todo Puede ser Que tú sientas Que tú ya no tienes nada Que solo eres tú Tu pasado y tú Pero tarde o temprano Se va a aparecer Un David Para mostrarte Misericordia de Dios Lo que yo te quiero decir Es que tarde o temprano Dios te va a mostrar Su amor Pero siempre y cuando Tú estés disponible Porque Dios Nunca forza a nadie Dios no te va a forzar Para que tú lo dejes Que Él te ame Él espera que tú Le des el permiso Y Él está listo Para demostrarse El amor que Él Tiene para ti El gran amor Que Él tiene para ti Porque Dios Es un Dios bueno Mefiboset era un personaje Que solo tenía Cinco años Cuando su padre Y su abuelo Murieron En la batalla De Gilboa Tenía cinco años Cuando perdió Su papá y su abuelo Y lo peor de eso Es que llegando La noticia A su casa Su criada lo tomó Y en el camino Para escaparse Él cayó Y quedó paralítico Por todo su vida El personaje de Mefiboset Me impacta Porque Él no la tenía fácil En el momento Que Él quiso escapar Se cae y queda Lisiado Queda el único De su familia En un lugar Llamado Lodebar Donde prácticamente Lo había perdido todo Donde lo había perdido todo Muchos de nosotros Nos hemos sentido así Después de pecar Después de vivir Una vida de pecado O cometer un error Lo sentimos Que ya se acabó todo Que para nosotros Ya no hay más amor de Dios Que para nosotros La misericordia de Dios Se acabó Que para nosotros Ya se terminó todo Nos sentimos Como si estamos En Lodebar En un lugar Onde solo estamos nosotros Abandonados Destruidos Solos Sin ayuda Y sin respuesta Porque así se sentía Mefiboset Yo quiero transmitirles Y poderles Pensar a ustedes ¿Quién era Mefiboset? Que Mefiboset Era un personaje Como tú y yo Que él también Pasó por un momento Difícil Un proceso difícil Él también pasó Por momentos difíciles En su juventud En su juventud Tal vez tú Pesas cosas En tu juventud O en tu niñez Que nadie más sabe Y tú sientes Que Dios Nunca va a poder Perdonar O que tú mismo No puedes perdonar Eso Pero déjame decirte Que solo dejes Que Dios pueda amarte Porque cuando tú Dejas que Dios Te pueda llenar Su amor Cuando tú Experimentas El amor de Dios Tú experimentas Algo sobrenatural Tal vez tú Pasas las cosas Que nadie más sabe En tu juventud Y en tu niñez Que si otras personas Supieran Sería algo Terrible Pero déjame decirte Que Dios Es grande en amor No sé qué más decir Señor Que Dios Es grande en amor Que Dios Es un Dios Misericordioso Tal vez te cuesta Perdonar a otros O tal vez te cuesta Perdonar a ti mismo Por lo que tú Has hecho Pero te quiero decir Que cuando tú Dejas que el amor De Dios Entre a tu corazón Cuando tú Experimentas Y reconoces Lo que Dios Ha hecho por ti Sabes que tú Eres un hijo De Dios Y por cuando tú Eres un hijo De Dios Tú fuiste Limpiado De todo pecado Tú fuiste Limpiado De toda raíz De amargura Tú fuiste Limpiado De cualquier cosa Que tú quieras Poner Pero todo Comienza Con el amor De Dios Porque es muy Difícil Poder perdonar A alguien O perdonarte A ti mismo Es muy difícil Es muy difícil Por eso Me enfoco Bastante En el amor Porque Para que tú Te puedas Perdonar A ti mismo O perdonar A alguien más Tienes que Experimentar El amor De Dios Porque siendo Eso Vas a experimentar Algo grande Algo maravilloso Que vas a poder Perdonarte A ti mismo Vas a poder decir Si la palabra De Dios Dice Que Dios Olvida De mis pecados Entonces yo Le voy a creer Y yo como Hijo de Dios Voy a vivir En eso Y ya no me voy A culpar Por lo que yo hice Ya no me voy A estar Levantando Cada mañana Y sintiéndome Menor Por lo que yo hice Sintiéndome Menor Del que está El Padre mío Porque de plano Él es mejor Que yo Y mi pasado Es peor Y por cuanto Mi pasado Es peor No puedo Ser amado Por Dios Pero déjame Decirte Que el amor De Dios Es para todos No hay excepción De personas Para el amor De Dios No hay excepción De persona Para el perdón Del Señor No hay excepción De persona Dios quiere Perdonar a todos Y quiere mostrar Su amor A todos Porque Dios Así me lo ha He's done it For me Yo he experimentado El amor de Dios Y por eso Yo te quiero decir Que Dios También te quiere Amar Dios también Te quiere mostrar Su amor Dios también Te quiere mostrar Su amor Misericordioso Te quiere Abrazar Como un padre Tal vez Tú no has tenido Un padre Pero él Quiere ser Ese padre Para ti Tal vez Tú no has tenido Un madre Pero él Quiere ser Ese padre Para ti Tal vez Tú no has tenido Hermanos Para que tú Puedas sentar Y hablar Con ellos Pero él Quiere ser Ese hermano Para ti Tal vez No has tenido Alguien Que pueda Sentar contigo Y tú Hablar Con esa persona Porque a veces Nos necesitamos Desahogar Con personas Pero Dios Quiere ser Ese persona Para ti Dios Quiere ser Esa persona Que tú puedas ir Y le puedas decir Padre Me estoy sintiendo Así Y él te pueda Venir y decir Hijo mío Recuerda que yo Te he perdonado Recuerda que tú No eres lo que Dice tu pasado Puede ser que tu pasado Dices que eres No puedes caminar Que eres paralítico Pero tú Recuerda que ahora Te sientes En mesa del Rey Ahora estás Sentándote En lugares celestiales Ahora te estás Sentando en lugares Donde tú y yo No nos merecemos Porque Mefiboset Después que David Mostró su misericordia Ante él Se sentó A la mesa del Rey Todos los días Todos los días Él se sentaba A la mesa del Rey Y en la mesa No se podía ver Que estaba No tenía No tenía piernas Que no podía caminar Porque el manto Lo cubría Lo cubría Todos sentaban En la mesa Y podía ser Que nadie sabía Que Mefiboset No podía caminar ¿Qué te quiero decir? Que cuando tú Experimentas el amor De Dios Él te hace Sentar En la mesa De Él Y en la mesa Del Rey No se miran Los pecados Porque el manto Lo cubre El amor Lo cubre El perdón De Dios Cubre tus pecados La misericordia De Dios Cubre tus pecados Porque cuando tú Te sientas En una mesa Y el manto Cubre todo No se miran Los pies Solo se mira De aquí para arriba Y es lo que pasa Cuando tú y yo Nos sentamos En la mesa Del Señor Jesucristo El Señor Solo te mira Mira a su Hijo Pero no mira Tu pasado Cuando tú eres Un hijo de Dios El Padre Solo mira A Jesucristo En ti Porque tu Identidad vieja Se quedó atrás Porque lo que tú Hiciste en el pasado Ya se quedó Lo que fue Fue Pero ahora tú Eres alguien Nuevo en Jesucristo Ahora tú eres Una persona Restaurada Ahora eres Una persona Perdonada Eres una persona Que puede testificar Del amor de Dios Puede ser Que tú has hecho Millones de cosas Estuviste haciendo Millones de cosas Puede ser Que tú estuvieses No sé En lugares Tomando En lugares Haciendo cualquier cosa Hablando Viendo No sé Tú ponlo En tu propia vida Pero cuando tú Experimentas El perdón de Dios Y el amor de Dios Dios no es un Dios Que juzga Puede ser que tú Piensas que tu pasado No es que si Dios sabe Él me va a juzgar Puede ser que los hombres Te juzguen Pero Dios no te va a juzgar Dios no te va a juzgar Puede ser que el hombre Te juzgue Por lo que tú has hecho Pero Dios no te va a juzgar Dios te va a cubrir Con su manto Y te va a dar Una nueva identidad Tu personalidad Antigua Se va El nuevo carácter De Jesucristo Es la que Dios mira Por eso es que Cuando tú Estás en la presencia De Dios Cuando Dios te mira Mira lo que Su Hijo hizo por ti Mira la imagen De Jesucristo Y es por eso Que nosotros recibimos Perdón y amor Aún siendo pecadores Aún siendo Lo peor De lo más peor Porque seamos honestos Cuántos hemos pecado Cuántos hemos pecado Pero porque tú pecas No significa que Identidad es un pecador Porque sí Somos pecadores Pero nuestra identidad No sé es que somos pecadores Somos hijos de Dios Y por cuántos Somos hijos de Dios Aunque fallamos Tenemos un abogado Tenemos a un Dios Que nos perdona Y nos muestra Su amor Nos muestra Su fidelidad Nos muestra Su gracia Nos muestra Lo que Él puede hacer Con un corazón Contrito y humillado Porque Dios No te va a juzgar Dios te quiere Mostrar su amor Y yo sé que tal vez Esta palabra No sea una palabra Que emocione Mucha gente Pero con una persona Que le pueda hablar Que el Dios Es un Dios amoroso Dios es un Dios Que quiere perdonarte Y es un Dios Que restaura Todas las cosas Así como decía Nuestra hermana Liz Un día Que predicaba aquí Que Dios hace Todas las cosas nuevas Puede hacer que Tú te sientes Vacío Te sientas como Si no Cibres para nada Tal vez Muchas gente Te han dicho cosas Pero Dios Te quiere mostrar Su amor Dios quiere mostrar Su amor para ti Dios quiere mostrar Su amor por ti Romanos capítulo 9 El versículo 25 Lo leo yo Dice Como también en Oseas Dice Llamaré pueblo mío Al que no era mi pueblo Y a la no amada Amada Y en el lugar Donde se les dijo Vosotros no sois Pueblo mío Así serán llamados Hijos del Dios Viviente Ven lo que dice Este versículo Que Dios llamará Al pueblo que no es suyo Como si fuera Su pueblo A la amada Que no fue amada Le va a llamar amada Y al que se fue dicho No eres mi pueblo Él les dirá Ustedes son mi pueblo Porque Dios Es un Dios misericordioso Dios es un Dios De perdón Y de amor Pero sobre todo Dios quiere mostrar Su amor para ti Y eso te llevará Al perdón Porque lo que le llevó A Jesús a la cruz Fue el amor Que Él tuvo Para tú Para ti Para todos nosotros Y ese perdón Ese amor Le llevó al perdón Cuando Él miró Tu pasado Porque Dios miró Todo lo que íbamos a hacer Dios miró Todo lo que íbamos a hacer Más sin embargo Él murió por ti Por amor Lo hizo por amor Lo hizo por amor Porque Él te amó tanto Él quiso que un día Tú pudieras ser su hija Su hijo Que tú un día Pudieras llamarlo papá Que tú un día Lo pudieras llamar padre Que tú un día Le pudieras llamar Señor Amigo mío Jesús Maestro Porque Él te amó tanto Sabiendo tu pasado Sabiendo que ibas a venir a Él Y ibas a fallar otra vez Y ibas a regresar Y fallar otra vez Sabiendo todo eso Él decidió amarte Y yo sé que Dios Le está hablando a alguien aquí Porque puede ser Que tu pasado Y lo que has dicho Y puede ser que tú Vienes aquí una y otra vez Y caes en lo mismo Pero Dios no es un Dios Que te juzga Dios es un Dios Que quiere mostrarse Mostrar su amor para ti Y si tú le dejas En esta noche Mostrar su amor para ti Él te lo mostrará Estoy 100% seguro Que si tú le dejas Mostrar su amor Él lo va a mostrar Él va a mostrar Cuanto Él te ama Y que Él no te juzga Por lo que has hecho Pero Él quiere ayudarte A crecer Él quiere ayudarte A avanzar Él quiere ayudarte A ser una mejor persona Él quiere ayudarte A salir de lo que Tú estás batallando Él quiere ayudarte A salir del momento Y el proceso Él quiere sacarte De lo de bar Él quiere sacarte De ese lugar Donde te sientes vacío Abandonado Destruido Te sientes como basura Él te quiere sacar De ahí Él te quiere sacar De ahí Porque Dios Es un Dios de amor Dios es un Dios De misericordia Dios es un Dios bueno Así que No vine a hablar mucho Vine al punto Que Dios es un Dios De amor Dios es un Dios De misericordia Dios es bueno Si se pueden poner de pie Yo estoy seguro En esta noche Que el Señor Está aquí Y Él quiere mostrar Su amor Él quiere mostrar Su fidelidad Él quiere mostrar Quién es Él Digo esto mucho Porque sé que Dios Me está guiando mucho En esto Pero puede ser Que tu pasado Dice muchas cosas Tu realidad Dice muchas cosas Que tú vienes a Dios Y sigues en lo mismo Caes y caes Y sientes que No puedes hacerlo Sientes que no Puedes hacerlo Intentas Una vez Tras una vez Y caes en lo mismo Y piensas que Dios No te puede amar otra vez Sientes que Dios No te puede perdonar otra vez Sientes que Dios No puede amarte Y mostrar su amor Otra vez Piensas que fue La última vez Que Dios te dijo Yo te perdono Hace una semana Y piensas que no puede Pasar igual otra vez Dios es un Dios Amor Y un Dios De misericordia Así que Cieren sus ojos Donde están ahí Y yo quiero Hacer un llamado Para los que Quieren venir al altar Los que quieren Estar aquí Con el Señor Porque yo estoy seguro Que Dios está aquí Y no te preocupes Por lo que dirán la gente No te preocupes Por lo que dirán muchos Yo quiero ser el llamado Por el que quiera Venir aquí enfrente No me voy a tardar Pero los que quieran Venir aquí enfrente Hágalo Porque yo estoy seguro Que Dios quiere hacer algo Con nuestras vidas Dios quiere sacarnos Y quiere mostrarnos Yo sé que hay alguien Más aquí Yo lo sé No te preocupes Porque Dios quiere Mostrar su amor Para ti Dios quiere Mostrar su fidelidad Para ti Así que cierra tus ojos Donde estás ahí Háblale al Señor Adora al Padre Adóralo ahí Donde estás tú